¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de la Batalla de Puebla. Vamos a conocer las causas y consecuencias de este conflicto armado entre el gobierno mexicano y el ejército francés. La Batalla de Puebla fue un conflicto armado entre el ejército mexicano encabezado por Ignacio Zaragoza y el ejército francés. Sucedió el 5 de mayo de 1862, forma parte de la segunda intervención francesa en México. Para comprender los hechos históricos es necesario conocer sus antecedentes. El 17 de julio de 1861, México promulga la ley de suspensión de pagos que propicia entonces la segunda intervención francesa en México. Benito Juárez promulga la ley de suspensión de pagos. Benito Juárez llegó a acuerdos con Inglaterra, España y Francia, pero Francia decide romper este tratado o acuerdo, mismo que motivó su segunda intervención en México. Después de suspender la deuda, estos países enviaron tropas a las costas mexicanas, listas para atacar, pero gracias a la diplomacia demostrada por el gobierno de Juárez, se llegó a un acuerdo para evitar el ataque y renegociar la deuda. Inglaterra y España estuvieron de acuerdo y abandonaron México, pero el gobierno francés no estuvo de acuerdo y comenzó una intervención armada en México. Para ese momento, el ejército francés era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. El ejército francés que llegó a México estaba al mando del conde de Lorenz, mientras que el general Ignacio Zaragoza tenía el cargo de general en jefe del ejército de Oriente. Además, Ignacio Zaragoza tenía el apoyo de los generales Miguel Negrete y Porfirio Díaz, y desde luego la fuerza de muchos soldados mexicanos que luchaban cara a cara contra los enemigos. Ignacio Zaragoza decidió concentrar toda su atención en el centro de la ciudad de Puebla. La tarde del 5 de mayo de 1872, los fuertes de Loreto y de Guadalupe fueron piezas clave para defender la ciudad de Puebla y el país en ese momento. El conde de Lorenz decidió atacar de frente al ejército mexicano, lo que posteriormente le llevaría a la derrota del ejército francés. Pese a que los combatientes mexicanos se quedaron sin municiones, atacaron con machetazos y pedradas y con todo lo que ellos tenían para poder defenderse. Sumado a esto, que los franceses desconocían el territorio que estaban pisando, no conocían cómo era esa zona, mientras que los mexicanos la conocían muy bien. Claro ejemplo de esto son los acapuastlas, que conocían el territorio como la palma de su mano y que con su ayuda y su valentía pudieron derrotar al ejército francés. Si bien el 5 de mayo de 1862 las armas nacionales se han cubierto de gloria, esto no acabó con la segunda intervención francesa, ya que después regresaron los franceses, lo que ocasionó el establecimiento de un segundo imperio, el segundo imperio mexicano. Espero este video haya sido de tu agrado, gracias por tu atención, no olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho querido y querida alumna, hasta la próxima.